En esta Feria del Mundo Joven, realmente es una satisfacción muy grande tener a todos los estudiantes, profesores que participan en los talleres tanto artístico, científico, tecnológico, patrimonial, en la cual me dediqué bastante tiempo y quiero felicitar a la Comuna de San Carlos dado que ellos tienen como fuente de energía, como cimiento, sus zonas, su ciudad, su patrimonio como instancia curricular y eso trae consigo que nuestros niños de esta zona merecen conocer esta realidad para poderse proyectar a nivel de país y también internacional. Yo los felicito, quiero felicitar a las autoridades de la Comuna de San Carlos por darle este énfasis, esta oportunidad a tanto a profesores, a directores, de escuelas, de liceos de la Comuna para que puedan proyectar su Comuna y posiblemente región de Ñuble.